Salsa buena, salsa buena, salsa buena, salsa buena, buena es La gente está preguntando qué es lo que traigo, yo le respondo Salsa buena, me pasó de baile en baile y me preguntan, yo le contesto Salsa buena, y como le sorprendió Esta salsa buena, a ver la rumba que tiene, la salsa buena, a ver la salsa que tiene Nene, la salsa buena Salsa buena, salsa buena Ay, yo te canto salsa buena, y te presento a la orquesta la solución Salsa buena, salsa buena Oye, mira mi hermano, cuida aunque te quemas, porque esta salsa hoy es pura candela Salsa buena, salsa buena Ahora yo me llevo a Roberto Rivera, y los muchachos es la solución Salsa buena, salsa buena Salsa buena, negra Negra, que vamos a bailar mazalena Sí, vamos a bailar salsa buena Salsa buena, salsa buena Salsa buena, salsa buena Esta salsa no se vende en la esquina Si quieres saber, arranca pa' la china Salsa buena, salsa buena Ahora que tengo mi oportunidad Ahora que tengo mi oportunidad, como yo la voy a descreciar Salsa buena, salsa buena Te traigo, te traigo, te traigo, te traigo salsa bien buena Recuerda que esto no es plena Salsa buena, salsa buena Salsa buena, salsa buena Oye, yo te lo dije, y no me creías Salsa buena, salsa buena Ha llegado el momento mío Ahora sí que yo vengo a acabar Salsa buena, salsa buena Escucha, mira, rumbero Traime aquella rumbera Salsa buena, salsa buena Me paso, me paso, de baile en baile La gente me pregunta qué es lo que traigo Yo le respondo Salsa buena, salsa buena Salsa buena, salsa buena Salsa buena, salsa buena ¡Vaya!